Música Él me dijo su valor, que ese amor no es para mí Y yo tuve la venta triste, a dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento mi amor He perdido la ilusión, y has sacado el corazón ¡Oh, Dios mío! ¡Dali, dali, dali! La tengo con la mano, al lado como el gallo Haciendo con la sangre, vivo la nueva, amigo ¡Dali, dali, dali! ¡Dali, dali, dali! Tú no sabes, ¡Dali, dali! ¡Dali, dali, dali! Necesitas mamarán La tengo con la mano, al lado como el gallo Haciendo con los ojos y fumo la copa, vivo ¡Dali, dali, dali! ¡Dali, dali! ¡Dali, dali, dali! ¡Dali, dali, dali! ¡Dali, dali, dali! ¡Bien, bien, bien, bien! Este fue su baile Y vamos a tomar con esta linda coreografía de un mix musical Vamos a pedir ahora que solamente...